Si hay un atleta fuera de serie en este mundo de cabezas es el mismísimo Cristiano Ronaldo y en estas fiestas decembrinas demostró de nuevo porque es uno de los mejores del mundo. En sus redes sociales R7 mostró cómo se ejercita y sigue su habitual rutina sin importar que sean vacaciones pues sabe que el éxito no viene por sí solo. El uso hizo algunos ejercicios de manera tranquila en la piscina de su casa y aunque parecen fáciles, correr dentro del agua sin duda fortalece mucho las piernas y también se toma un momento para hacer fuerza con su abdomen, actividades que se le ve ya domina con los ojos cerrados. Así que si tu propósito para el próximo año es no dejar el gimnasio, una buena motivación sería ver al crack luso para que veas que no hay pretextos para alcanzar tus objetivos y ser el mejor. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.